El artista Dillon Baby hizo un pacto con el diablo, toda la verdad Hoy yo voy a ver uno, un video muy interesante que me llamó mucho la atención De uno de los canales míos favoritos, de Urbano, YoniDR Vamos a ver que no tiene Yoni, este título, yo no lo he visto el video El título me llamó mucho la atención y vamos a analizarlo Vamos a hacer algo nuevo, ya que hace tiempo que no subo video al canal Aquí vemos una chica, una diablona Creo que hace referencia al pacto con el diablo Vamos a ver Una musiquita como de Drácula Ahí está Dillon Baby filmando el tratado Parece como una casa de brujos Ok Me gusta la música, me gusta, es ideal para verlo con la luz apagada en la habitación Yoni va a tener que hacer video de terror porque se le da muy bien Bueno mi gente, es un tema bastante serio que vamos a tocar en este video Porque vamos a hablar sobre el pacto que ha hecho Dillon Baby con el masallamiento Ustedes son una ato machita, pero mi gente esto es serio lo que estoy contando, miren Se ve muy serio, ahí está Dillon arrodillado No parece la casa del brujo, pero creo que es otro contexto Ok, es un signo católico si no me equivoco Yo hice un video anterior sobre esto, cuando yo hablaba De que Dillon había hecho un pacto Y mucha gente se lo cogía al chicha Pero yo tengo todas las pruebas aquí de que Dillon Baby hizo un pacto Oye, él tiene la prueba de que Dillon Baby hizo un pacto Ahí mismo Dillon Baby, claramente ese Dillon Baby Con la gorra, el mismo color de pelo Los tatuajes, claramente es Dillon Baby filmando algo Y no está filmando su nueva casa a comprar No está filmando un sello, una filma Está raro esta vaina Pero primero vamos a contarle qué fue lo que pasó Cuál fue el declive de por qué Dillon terminó como hoy mismo está en la locura Vamos a contarle, mi gente, todo empieza Ok Más o menos por fecha, más o menos de abril Por ahí para esa fecha, más o menos donde Dillon Baby Estaba camino a San Juan Me recuerdo porque yo lo seguía en su Instagram Y él ha perdido mucho Instagram después de eso El caso es que él fue a grabar un tema que se llamaba San Juan Cuando eso solamente había pegado a mi flaca Y claro que Capotillo Solamente tenía dos temas pegados Déjeme seguirle contando qué pasó Dillon Baby, la curiosidad, no sé si fue o qué fue que lo hizo ahí Pero fue donde una bruja La cual hoy también conocen como la bruja Mandalena Y grabó ese symbol que llama Mandalena, 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 Mandalena Vamos para este anuncio Ahí Yoni cobre su cuarto ahí Por este video de terror No, gracias Yo escuché un Le voy a poner aquí un short de Dillon Baby Que Dillon Baby empezó Porque esto tiene sentido señores Porque Dillon Baby empezó a triunfar en la música Después de que fue donde Mandalena A mí me dio la impresión Como que a ti te gusta ese pedacito Para allá de San Juan Yo fui el de Mandalena Ella me dio un gare con un cigarrillo ¿Mandalena era una mujer? ¿O una bruja? Una bruja, una vieja Ajá Tú le frena y ella te, uh, uh, tú sabes Te cobra al final Pero ella me dio un gare con un cigarrillo Y me dijo lo que tú quieras Lo que tú viste quieras Eso va a pasar ¿Tú crees que ha dado el trabajo lo que ya te dijo? Al cielo ¿Está comprobado? Todo Y grabó ese sembo Que llama bruja La cual no te conocen como la bruja Mandalena Y grabó ese sembo Que llama, uh, ¿cómo era que decía? Mandalena Mandalena De los peligrosos de San Juan Ustedes saben, ¿verdad? El caso fue que cuando Dillon Baby Volvió de allá de San Juan Volvió, mi gente, siendo una persona Totalmente diferente Y le voy a contar aquí Porque desde aquí viene lo interesante Desde aquí viene el declive de su carrera En el sentido de que Cuando él volvió de San Juan Se volvió loco, mi gente Recuerdo Que comenzaron a decir gente Que lo había atracado Comenzaron a decir gente Que le había dado golpes Como que de verdad Su forma de ser Cambió muchísimo Desde que volvió para allá De ahí que volvió para allá Fue que se armaron los líos Que se armaron Cuando él se volvió súper viral Donde él había atracado un banco Que había atracado Una discoprisa Escoteca ¿Ustedes recuerdan Todo lo que pasó, verdad? Eso fue cuando él volvió de San Juan Ella que volvió loquísimo, mi gente Y no sabemos ¿Quién fue lo que esta mujer Le mató en la cabeza A la señora Magdalena? Eso, eso puede ser verdad Eso yo se lo creo ¿Saben por qué se lo creo? Porque en la entrevista de la mamá Ella dijo que Dillon Baby no era de calle Parece que después de Magdalena Todo cambió Y ese tigre tiene Una Un reguardo Ay, mi madre De aquí al cielo Porque el tigre hace de todo Y no cae preso Cayó preso una vez Pero fue porque hizo algo grande Pero Debió caer preso más veces Y no lo hizo ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo tal El mundo es tuyo ¿O qué le dijo? Porque de verdad Dillon volvió loco, mi gente Y yo le tengo prueba aquí De que Dillon Tiene, mi gente Un contrato con ella O como quieran decirlo Porque Él hizo que la publicación Que vieron al inicio Y vean de fondo Donde se ve Que ella le comenta Miren lo que ella le comenta A Dillon Y dice la bruja Magdalena Mi gente Dice ella A lo que tú quieras Dillon El mundo es tuyo Oh my God Como que yo le estoy diciendo Dije yo Ella, mi gente Que le estaba metiendo cosas A la cabeza Dillon desde ese momento Como diciéndole Que el mundo es de él Que él puede hacer Lo que él quiera Que él nunca va a caer preso Y aunque muchos de ustedes No lo crean En verdad Así funciona Porque mi gente Él ha hecho cosas Cualquier persona Que él haga hecho Ya tuviera cantado Mi gente A 30 años De una vez Y Dillon solamente Hice un mes de prisión Increíble Mi gente Miren Y para que vean Que si ella Esa es ella La bruja mandalena Incluso va a que está La publicación Donde ella Le hizo el contrato Con Dillon Y la cosa Para que sepan Que no lo dice No es mentira Ahora si Esa bruja Está coronada Ahora que la gente Sabe quién es Dillon Baby Nunca la quiso presentar Pero ahora que Primera vez que veo El Instagram Ahora que vemos El Instagram La gente que le interesa Eso puede ir Donde mandalena Y firmar su contrato Está coronada La mandalena Pero bueno Sigamos explicándole Resulta Que Dillon Se ha portado De la manera Que se ha portado Por ella Como les dije a ustedes Desde ese momento Dillon no ha sido el mismo Dillon se ha vuelto loco Y cada vez Está más loco Porque es el momento Donde él como que Vuelve en sí Y ya está Portándose un poquito mejor Pero vuelve de nuevo Y se pone loco Mi gente Eso es lo que le quiero Dejar dicho También aparte de eso Mi gente Tenemos más pruebas De que Dillon Baby Hizo un pacto Mi gente Si ustedes miran Esta foto Que les vamos a dar A continuación Esta foto Que fue después Que él vino de San Juan Que se hizo ese tatuaje Miren el tatuaje Que él se hizo Aquí Ustedes ven Esa diabla Que tiene pintadica En el cuello Que tiene cacho Y que se yo Eso yo pensaba Que era una referencia Disculpa que lo interrumpa Yo pensaba Que era una referencia A la diablona A la mujer del barrio A la chapeadora A la chivirica A la mujer malona A la yaylin A la toquilla Pero al parecer Lo que él le da Una interpretación Del diablo Eso es lo que creo Que va a decir Vamos a ver Se hizo aquí Ustedes ven esa diabla Que tiene pintadica En el cuello Que tiene cacho Y que se yo Que Esa es Y que mandalena Porque ustedes creen Usted es la pena más joven Pero eso simboliza Que ella es su demonio Que ella es su diosa Porque él lo dijo Muchas veces En las publicaciones Tú eres mi diosa Yo hago lo que tú digas Le decía A mandalena Ustedes creen Que eso sea cierto Lo de los patios Con el demonio Ustedes creen Que esas cosas Son reales Ayudan a los artistas Yo en verdad En mi punto de vista Yo siento Como que Eso es más como un tabú Puede decirlo así Esas cosas no son reales Pero No puedo negar De que Dillon Después que vino De allá de San Juan Se ha portado De una manera Totalmente rara Aquí veo que Él no cree en eso Él no cree en eso Pero no niega Que Dillon Baby Tiene una suerte Sobrenatural También lo dice En muchos de sus videos Y yo opino lo mismo Yo opino que Dillon Baby Tiene una suerte Sobrenatural Pero lo que veo Pero lo que veo Que está mal Es que Eso no es verdad Señores Yo creo muchísimo En la fe En la Biblia lo dice La fe mueve montaña Para mí no es magia Para mí no es un hechizo Para mí no es ella Para mí es la fe De Dillon Baby En ella Que ella le dice Que ella le dice Que es bruja Y que su mundo Va a cambiar Nada de eso funciona La brujería No funciona sin fe Él tiene fe En mandalena Y por eso Ha triunfado En la música Y siento que Últimamente Las canciones No se están pegando Las canciones Están bajando Los views Están bajando Parece como Que perdió el toque Pero Estamos hablando Después de eso En la pegada De Dillon Baby Vamos a seguir viendo el video Y ha hecho de todo Y no ha caído preso Como si debería Tuvieron un resguardo Para el que no sea dominical No sepa lo que es un resguardo Un resguardo Como cuando tú tienes Algo que te protege Algo divino Que te protege Y no permite Que te pase nada Y a Dillon No le pasará Mi gente Dillon ha estado A matarlo Como tres veces Este video que ven de fondo aquí Fue cuando Dillon Tuvo el problema Con el señor Que ese señor Estaba revelado Mi gente Ese señor Estaba con un machete Buscándolo Que estaba dispuesto A acabar con su vida Y Dillon Baby mi gente Ustedes saben Lo que hizo Dillon Salió Y le dijo Hable lo que tú quieras Vamos a ver Si es verdad Que tú tienes valor Para hacerlo Y ustedes saben Que pasó El tipo no hizo nada Mi gente Como que de repente Como que nada más Mira los ojos a Dillon Como que se le fue La rabia Y yo no quiero Como traerle Teoría de conspiración Pero lo que le quiero Deja dicho Es que Dillon Tiene algo raro En verdad Dillon no es normal A Dillon Ese me han habido Que ustedes ven de fondo Ahí cuando se lo llevaron preso Fue cuando él hizo Ya había hecho de todo Ya le había atracado Una discoteca Se fue la primera vez Que Dillon Cayó preso Suficientemente Para darle uno O dos años de prisión Y Dillon Solamente cumplió Un mes De cárcel Como que le quiero Deja dicho Que eso está muy raro En verdad Yo no entiendo Como que Que está pasando aquí Y yo siento ya que Aunque yo le dejo a ustedes Yo no creo en lo sobrenatural Pero si siento de verdad Que esto está muy raro Yo si creo en lo sobrenatural Creo que la fe mueve montaña Creo que cualquier persona Que tenga fe Una piedra Que lo va a llevar el éxito Lo logra La fe Tiene poder Y Dillon Y Dillon Baby Cuando tú lo ves En los ojos Cuando tiene un problema Con un tipo Haz lo que tú quieres Y se le para No muestra debilidad Y en los ojos No se le ven duda Por eso la gente No hace nada Porque en los ojos No se le ven duda Dillon Baby No tiene duda Y por eso Ha triunfado Igual que el alfa El alfa Se arrodilló un día Un día Que parece como Que perdió todo Llegó un momento Que no podía ni cenar Se arrodilló Le pidió a Dios Que le dé sabiduría Y de ese día Él dice que todo cambió Siento que Es más fe Que otra cosa Sigamos viendo Para mí en lo personal Sí hizo un pacto Con Magdalena O con El Yaro Con quien te diga De decirlo Porque si Ahí está la prueba De que él fue Y firmó su nombre Y hizo esto y el otro Pero No tengo Prueba de que Eso sea efectivo Ahora lo que sí Le quiero dejar dicho A las personas Que no son dominicanas Por lo menos Es de que Ese lugar donde él Fue en San Juan Hay muchas historias Sobre San Juan Los que no son dominicanos Investiguen San Juan En la República Dominicana San Juan es San Juan es donde Tanto los brujos Donde saben Es brujería Esos mitos Pero Ya saben Hay muchos brujos allá Que San Juan Es muchos brujos Por algo San Juan es El pueblo Como le dicen En el pueblo de la bruja Y la vaina De que en San Juan Concha en el Palo del Cobo La gente salta con cosas raras De San Juan Y después que Dillon Vino de allá de San Juan Fue el que vino Transformado Vino con el caco loco Dillon no ha sido El mismo Pero bueno Yo quiero saber Su punto de vista La punto de vista De ustedes Su opinión Si ustedes creen Que de verdad Ok yo creo que Ahí se acabó El video Hay que sumar Al tema De que Dillon Consume sustancias Y esa cosa Ok Que Dillon Consume sustancias Ok Ya se acabó El cosa Lo que tiene La foto Y Mandalena Parece que lo publicó Al finalmente Lo publicó No conocía El Instagram De Mandalena La voy a seguir La voy a seguir Porque va a ser Una persona Muy interesante Siento que Ojalá que Santiago Matías O La Focke O algún entrevistador La entreviste Y cuente todo Mandalena Porque es un personaje Que todo el mundo Quiere conocer La mujer que hizo Famoso A Dillon Baby La fe mueve montaña Dillon Baby Tenía fe en Mandalena Y esa fe Lo llevó al éxito Por eso A Dillon Baby No le ve duda En los ojos Así que Ya saben Denle like Y suscríbanse Al canal Si quieren más Reacciones La voy a hacer Este es un nuevo formato Estaba viendo Una cosita Ahí No miren En la ventana Estoy a Aragán Esto es más fácil Que hacer Más fácil Que editar videos Reaccionar Al video De GionDR Espero que GionDR No se molesten Por eso Y Vamos Vamos a apoyar Ese canal Porque ese canal Es muy bueno Y lo veo Siempre Es realmente Muy entretenido Chequeado Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!